¿Qué va a cantar? Ahorita me olvidé de todo y yo decía Solo sé que es mi hija nomás la que va a cantar Cuando se desploma todo Qué injusta se nos vuelve ya la vida Qué duro Se va, vamos, se va Cuando me diste una cara Y era otra en la que había Triales que nos escuchamos A todos les tocan algún día De amar, nadie se libre Aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Cómo camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien hecho pedazos No sé si en este día exista alguien No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien Alguien